Iba desesperado el pirata y bueno, un contrataje de Javier Correa. Pero se toma el tiempo, no es que se define como un contragolpe. Se toma el tiempo, se vuelve para atrás, lo hace pasar a Volati. Ahí va una vez, dos veces, se la pica a Olave. Un lindo gol, la nota, porque no se apura. Y a los cuatro minutos de descuento define el partido 2 a 0 Javier Correa.